Hola amigos, mi nombre es Yasmany Hernández y soy director artístico de la Compañía de Danza del Estado de México. Hoy estamos aquí para presentarle nuestra tercera entrega de Cultura y Deporte en un Clic 3.0. El día de hoy estamos de manteles largos porque además de estar celebrando nuestro primer aniversario en esta temporada, también hemos creado una función especial para celebrar a nuestro México. Nos encontramos en las fiestas del mes patrio. Voy a comenzar nuestra presentación con unos breves versos del poeta y escritor cubano José Martín, quien dijo, El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Con estos versos que evocan y conmemoran todas las luchas independentistas, estamos hoy también celebrando el 210 aniversario del Grito de Dolores. Un grito que marcó las luchas por la independencia de México. Y en este marco de celebraciones tampoco podemos dejar hablar de un poco de toda esa riqueza cultural y todo el acervo que tiene nuestro país. Estamos hablando de sus riquezas culinarias, también de sus riquezas culturales y específicamente del Estado de México. También tenemos que mencionar que hay emblemas, emblemas icónicos que representan la cultura mexiquense, pero que también representan al Estado. El Estado de México posee ocho pueblos mágicos. También hay emblemas arquitectónicos ancestrales. Tenemos las pirámides de Teotihuacán. No podemos dejar de mencionar la migración de las mariposas monarcas, que son ya una tradición cultural de nuestro país. Y bueno, por supuesto, tenemos que hablar de la música y de la danza. Es por eso que hemos preparado para ustedes un programa que incluye dos grandes estrenos. Dos grandes estrenos porque vamos a tener un estreno, primero, con un bailarín y coreógrafo mexicano. Su nombre es Enrique Guzmán y de él vamos a hablar dentro de un rato de la obra Mazatron. También para finalizar este programa hemos realizado una colaboración artística con el grupo musical Raíces. Raíces es un grupo musical mexicano, mexiquense, que realiza una fusión entre la música tradicional mexicana y el jazz. Con ellos hemos realizado el montaje de una obra que da su nombre a este espectáculo que hemos llamado Raíces de México para celebrar esta fusión y esta colaboración, pero también para celebrar todo lo que nos ha llevado al México que conocemos hoy. Espero que disfruten de este espectáculo y que sigan con nosotros acá en Cultura y Deporte en un clic 3.0. Amigos de Cultura y Deporte en un clic 3.0, estamos muy emocionados porque el programa que tenemos para ustedes el día de hoy está plagado de colaboraciones y bueno, la que nos atañe en este momento es una obra que es un estreno de la compañía que viene firmada por el maestro Enrique Guzmán. El maestro Enrique Guzmán, quien fue bailarín, quien es bailarín y coreógrafo y bailó nada más y nada menos que en el Ballet Nacional de México que estuvo dirigido por uno de los grandes íconos de la danza de nuestro país. Estamos hablando nada más y nada menos que de Guillermina Bravo. De Guillermina Bravo, de la maestra, del bagaje y de todo lo que ha sido su trayectoria en Ballet Nacional, el maestro el día de hoy ha preparado para la compañía de danza del Estado de México una obra que tiene anclada firmemente las raíces ancestrales de nuestros ancestros. Estamos hablando de una obra además que va a tener mucho lirismo y ahorita van a saber por qué. Estamos hablando y su nombre es Masatron, que en Nahual significa venado. Para hablarnos un poquito de esta obra y por qué el maestro se inspiró en ella, tenemos al maestro Enrique, quien nos va a platicar un poquito de la obra. Obra que además trae una composición hecha ex profeso para ella por el compositor y músico Enrique Contreras. Maestro, háblanos un poquito de Masatron. ¿Por qué te inspiraste en Masatron? Muchas gracias por la invitación para colaborar con la compañía de danza del Estado de México. Esta danza se hace por una inquietud que yo tenía con nuestra cultura. Los ancestros antes pensaban que todos teníamos un animal protector, era el Nahual o Tonal. Entonces, basado en esto, se inspiró de lo terrenal que es... De lo terrenal. Sí, muy terrenal. Bueno, esta danza es un pequeño tributo para los danzantes. Para los danzantes. Para los danzantes que hacen eso. Obviamente no es el venado, venado como... No es la versión tradicional que conocemos del venado, ¿verdad? No, a este venado lo dejamos vivir. Es solamente un este... Estamos haciendo un homenaje a la vida del venado. A la vida del venado. También me has hablado un poco de que este venado no es simplemente un animal o no representa solo al animal, sino que también estás estableciendo una relación entre esa dualidad que existe entre venado, ángel, guardián, y esa dualidad en que el venado también representa, está representado por un hombre, ¿no? Y este venado es realmente su ángel, guardián. Entonces, sé que en la coreografía vamos a poder disfrutar de momentos donde es venado y momentos donde no lo vamos a ver como un venado, sino como una figura, un ser humano. Un ser humano. ¿Es cierto eso? Sí. Ok. Es su tonal. Ok, es su tonal. Sí. Me imagino que el tonal o el nagual de los bailarines es el venado que implica lo que es sutileza, belleza, agilidad. Y por eso se me ocurrió esto y espero que lo disfrute. Ok, muy bien. Sabemos que colaboraste también con el maestro Contreras para hacer la música. Sí. Entonces, pues bueno, toda una cajita de sorpresas nuestro querido Enrique Oman. Maestro, muchísimas gracias de verdad por confiar en la Compañía de Danza del Estado de México para realizar esta obra. Esperemos que sea también la primera de muchas. Gracias. Y aquí junto contigo, no nos despedimos, te invito a que nos quedemos a ver esta pieza. Y bueno, nosotros seguimos acá en Cultura y Deporte en un clic 3.0. Seguimos celebrando a México. Recuerden que esta función se la estamos dedicando a nuestro querido México en el mes patrio. Pero también estamos celebrando a la Compañía de Danza del Estado de México en su primer aniversario. Acompáñenos y disfruten más. Nos vemos al rato. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es tan sencillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos al regreso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Y Gracias. Y 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 para que salga la luna. Música 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 Amigos de Cultura y Deporte en un clic 3.0 Bueno, estamos acá para despedirnos pero no sin antes recordarles que pueden seguir a la compañía de danza en nuestras redes sociales que son danza.edomex en Facebook y Twitter y danza.edomex en Instagram sigan también a las páginas y cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México que son Cultura Edomex, así los pueden encontrar en Facebook, Twitter y en Instagram también. Nosotros estamos felices porque seguimos celebrando en este mes nuestro primer aniversario y también estamos felices de las grandes colaboraciones que hemos podido realizar para ustedes, junto con grandes músicos y también destacados bailarines y cuñoros. Esperamos que les haya gustado esta función y muy pronto, muy pronto nos estamos viendo acá en Cultura y Deporte en un clic 3.0. Los esperamos. ¡Gracias! Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.